Música Bueno mira, este establecimiento es un bistro que traduce como una casa de comida francesa entonces tenemos algunos creativos pues de por allá y nuestra especialidad pues vienen siendo los baguettes, los paninos y las ensaladas Buena comida con un rico carajillo 76 Yo el menú para que tengan opción tenemos servicios de cafetería, crepas, aquí la barra también donde servimos trae bebidas, precisamente licor 76 hay variedad pues para que nos den la oportunidad de probar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!